El subdirector de la defensa civil con acento en Santiago, Francisco Aria, reveló que las lluvias en gran parte de las provincias del Cibao serán moderadas. La Oficina Nacional de Meteorología, de acuerdo a sus boletines, está pronosticando, son pronósticos que durante los días su siguiente podríamos tener algunas lluvias en alguna parte del Cibao, moderadas, de acuerdo a las informaciones, se ha disminuido, pero de que vamos a tener lluvias en alguna parte del Cibao, sí vamos a tener, de acuerdo a los pronósticos, hay que mantenerse vigilantes y atentos. Al ser cuestionados sobre los sectores que sugieren que la planta de gas esté lejos de lugares poblados, se desligó de este tema y dijo quien está autorizado para dar detalles es el director ejecutivo de la defensa civil, el mayor general Rafael Emilio de Luna Pichirilo. Mire, el mayor general del ejército de la República Dominicana, Rafael Emilio de Luna Pichirilo, quien es el director ejecutivo de la defensa civil y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, ha estado dando declaraciones con relación a este tema. En las provincias, en las provincias, los directores provinciales no tienen ninguna facultad de objetar o autorizar embasadoras de gas. La defensa civil tiene un departamento técnico nacional, que ellos son los que se trasladan y ellos están recibiendo todo tipo de informaciones. Los organismos estarán atentos ante cualquier emergencia que pueda ocurrir durante la continuidad de las lluvias. Noticias 55, Amanda Gómez.